Esto es un momento en la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 10 de octubre de 1911, se desencadenó la revolución de Xinhai. La revolución de Xinhai es el nombre que se dio a la rebelión contra la última dinastía imperial china. La dinastía Manchu de los Qing, que llevó al establecimiento de la República de China, la monarquía en ese país llevaba establecida al menos 4.000 años antes que la revolución la reemplazara por una república con ideales democráticos. La revolución comenzó con una primera batalla el día 10 de octubre de 1911 y finalizó con la abdicación del emperador Pucci el 12 de febrero de 1912. La revolución se llamó Xinhai, pues esa palabra literalmente significa 48, que es el nombre del año 1911. Según el ciclo sexagesimal del calendario agrícola chino tradicional, actualmente la revolución Xinhai es conmemorada cada 10 de octubre en China, Hong Kong y Macau. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.